Desde Ecuador presentamos la auténtica fiesta de carnaval, alegría, música, tradición y sobre todo el regocijo de la ecuatorialidad. Cantemos al carnaval, ya que Dios ha dado vida, ya que Dios ha dado vida, en días del carnaval. No sea cosa que el otro año, no sea cosa que el otro año, ya nos toquen la partida, ya nos toquen la partida, en días del carnaval. Cantemos al carnaval, ya que Dios ha dado vida, no sea cosa que el otro año, ya nos toquen la partida. Cantemos al carnaval, ya que Dios ha dado vida, ya que Dios ha dado vida, en días del carnaval. No sea cosa que me muera, no sea cosa que me muera, al pasar el timborazo, al pasar el timborazo, en días del carnaval. Cantemos al carnaval. Trago quiero, trago quiero, trago quiero, trago quiero, trago quiero, guambras no. Guambras quiero, 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 trago amor. Ay carnavalito, que me has de dejar Llorando, llorando, yo te vi rabiada Y la del estribo, yo te desigirai Y si no te tomas, contigo me dirai Y la del estribo, yo te desigirai Y si no te tomas, contigo me dirai Y si no te tomas, contigo me dirai